Ya vimos el vídeo sobre el teorema de la altura de Euclides y allá planteamos este ejercicio. Aquí vamos a resolverlo, vamos a darle con toda, pero la teoría es importante. Aquí voy a utilizar muchos conceptos aritméticos y geométricos para resolver esto, así que no te lo vayas a perder porque esto está hermoso. Arrancamos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, vamos a analizar qué cosas en consideración tenemos acá. Mira, la recta L1 y la recta L2 se puede decir que serían rectas completamente paralelas. También por la condición de que está cortada por una recta secante, puede decirse que va de F hasta D y mira que me forma dos ángulos que son completamente rectos. Eso significa que estas dos rectas son paralelas. Aquí, ¿qué cosas podríamos nosotros tener en consideración a nivel geométrico? Mira que primero, a nivel de los datos del ejercicio, sería que la distancia CD es igual a 4. Mira, esta distancia que está aquí vale 4. Que B a D vale 8. B a D vale 8. ¿Quién es BD para este triángulo que está en la parte de abajo? Mira, el triángulo ABC. La distancia desde B hasta D sería la altura. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados y este ángulo de acá también sería de 90 grados. Quiere decir que BD siendo 8 es la altura. Y ya tienes uno de los pedacitos que sería uno de los catetos, teorema de la altura de Euclides. Por si llegases a necesitar, ¿quién es A D? Si llegas a necesitar, ¿quién es este lado que está acá? Ahora, tú sabes que el producto de este por este es igual a este elevado al cuadrado. La altura al cuadrado equivale a este por este. Así que ya, por si acaso, podemos conseguir quién es este que está acá. En el caso hipotético que lo llegues a necesitar, teorema de Euclides, mira cómo lo puedes implementar así de rapidito. Ahora bien, ven acá. La distancia entre F y E, esta distancia, dice el ejercicio que es un tercio desde F hasta D. O sea, esta distancia es la tercera parte de todo esto que está aquí. Y adicionalmente, la pregunta, que es lo más importante, es quién, mejor dicho, cuánto vale esta distancia que hay desde acá hasta acá, que sería desde F hasta G. ¿Cuánto vale esa distancia? Entonces, vamos a analizar primero el ejercicio por dónde vamos a conseguir ese valor. Si nosotros tuviésemos una relación de semejanza de triángulos, puede ser mucho más práctico. ¿Será que esos triángulos son semejantes? ¿Cuáles son semejantes, por así decirlo? Ven acá. Aquí, en donde está E, tenemos que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Geométricamente hablando, son ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos completamente opuestos por el vértice. Se lo puede llamar alfa, beta, ponle el nombre que tú quieras. Esos ángulos son iguales. Mira que aquí tengo un ángulo recto también. Y aquí tengo un ángulo recto también. Dos triángulos que tengan ya dos ángulos iguales. El tercero, por ley, tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque al final, si esto es 90 y esto es 90 y esto vale lo que sea, el tercer ángulo va a ser igual. Al final, también por ángulos alternos internos, por rectas paralelas cortadas. Por una secante. Tú puedes decir de una vez que este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá arriba. Mira, si yo trazo aquí dos rectas y la corto por una secante, este ángulo que yo tengo acá de este lado es igual al ángulo que tengo acá de este lado. Es básicamente lo que está pasando aquí. Y lo estamos aplicando porque al final si yo tengo aquí que esto mide, vamos a suponer, 60 grados. Es un ejemplo. 60 grados y 90, 60 y 90, este tiene que valer 30. Si este aquí es 60 grados y 90, este también tiene que valer 30. Mira que esos dos ángulos son exactamente iguales. Criterio de semejanza de triángulos, muchachos. Tengo que el triángulo ADE, mira, el triángulo, vamos a colocarlo por acá. El triángulo ADE es semejante. ADE es semejante a cuál triángulo? Al que está aquí arriba. Como empezamos con este ángulo, tengo que decir GFE, GFE. El orden es importante. ¿Por qué? Porque el ángulo que está en el vértice A, que es este, está conectado con el ángulo que está en el vértice G, que es este. Por eso ADE es semejante a GFE en ese orden específico. Aquí hay algo importantísimo a nivel conceptual que nos va a permitir a nosotros relacionar los lados del triángulo. ¿Por qué? Porque tú ya puedes tener una relación de este lado con este otro automático. Y si, por ejemplo, tú consigues que este es la mitad de este, pues este va a ser una relación directa con este que tenemos acá arriba. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho que por el teorema de los catetos o el teorema de la altura de Euclides podíamos conseguir cuánto medía este valor? Si conseguimos entonces esta relación y al tener este valor, automáticamente tenemos quién es FG. Ahí te estoy dando el plan de acción. Si quieres pausa el video y le das. Aritméticamente hablando, mira que la distancia entre F y E es un tercio de FD. Pero ven acá. Si tú tienes una distancia entre F y D, imagínate que esto es F y esto es D. Una distancia completa. F y E está en la tercera parte. O sea, aquí donde está E, se está diciendo que tú estás picando esto en tres porciones. Si esto es un tercio, el resto son otros dos tercios. O sea, si F y E es un tercio, desde E hasta D serían dos tercios. ¿Qué significa eso? Que sería el doble. Ponte que yo te diga a ti que desde F hasta D vale 9. Pues esto por ser un tercio vale 3. Esto vale 3 y esto vale 3. Pero mira que este vale 3 y este vale 6. No importa cuánto valga, lo que tú puedes concluir es que la distancia entre E hasta D es dos veces la distancia desde F hasta E. Esto es clave porque como tienes que los dos triángulos son semejantes, por el criterio de ángulo, 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 estamos consiguiendo una relación de que los lados del triángulo pequeñito, si los multiplicas por dos, tienes el triángulo más grande. Este triángulo es el doble del otro. Entonces, si consigues cuánto mide esto, como es el doble de aquel, FG sería la mitad. Entonces, ¿de ahí qué estamos encontrando? Que la distancia FG es la mitad de la distancia de AD. ¿Por qué ese? Por ser semejantes, mira que es el ángulo recto con el ángulo azul, ángulo recto con el ángulo azul, son los lados que son semejantes. Ahora, por teorema de Euclides, consigues cuánto vale esto y con eso sale automáticamente. Tú sabes que la altura, el cuadrado de la altura, recuerda, voy a escribir la expresión, ya lo vimos en el video del teorema de Euclides. El cuadrado de la altura equivale al producto de los catetos. La altura es 8. 8 al cuadrado, que es 64, equivale a este valor que está aquí, vamos a llamarlo X, o vamos a ponerle M de una vez, a M por N. M por N, que N vale 4. ¿Cuánto debe valer, cuánto debe valer M para que al multiplicarlo por 4 te dé 64? Pues pasas dividiendo el 4 o puedes decir que M tiene que valer 16. Mira que estás encontrando que este lado vale 16 por el teorema de Euclides. Y si este triángulo es el doble de aquel, FG, simplemente sería la mitad y esto aquí valdría 8. Por lo tanto, para nosotros, lo que nos están preguntando, ¿cuál es la distancia de FG? Mira que simplemente es 8. Utilizamos ángulos opuestos por el vértice, triángulos semejantes, la suma de los ángulos internos en un triángulo, rectas paralelas cortadas por una secante, teorema de la altura de Euclides, aritmética, cuando este es un tercio y el otro es el doble. Esto es una relación directa que te permite establecer esa conclusión. Y mira cómo implementas toda la parte conceptual y ya, FG vale 8. ¿Te gustó? Ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete acá con nosotros, deja tu comentario. Y en epsilonacademy.com, muchos más ejercicios así como este, para que aprendas, entiendas realmente la matemática y puedas optimizar todo tu rendimiento y desarrollar ese razonamiento espacial métrico y muchas otras áreas que tenemos allí especializadas para ti. Chau, chau. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.